La hipertensión es la elevación persistente de la presión sanguínea en las arterias. Dicho estado puede ser periódico o permanente, y ocurre cuando la presión interior se mantiene permanentemente por encima de 140-85, en estado de reposo. La hipertensión denominada asesino silencioso, no produce síntomas durante los primeros 15 años y pasa inadvertida si no se controla la presión de la sangre, únicamente en casos avanzados de hipertensión, y no siempre, se presentan síntomas como intenso dolor de cabeza, sangre por la nariz, mareos, respiración acelerada, enrojecimiento de la cara, desmayos y zumbido de oídos. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el león del fuego. Aunque no haya síntomas, la presión arterial excesiva puede producir daños a las arterias y por consiguiente al corazón, los riñones y el cerebro, ataques cardíacos, fallos renales y accidentes cerebrovasculares conocidos como hemorragias cerebrales, y reduce la vida de 10 a 20 años. La hipertensión suele darse en personas de avanzada edad y personas obesas. La causa de esta enfermedad en la gran mayoría de casos es idiopática o de origen desconocido. Para medir la presión arterial, por lo general, se coloca un brazalete inflable alrededor del brazo. Se usa una máquina o una pequeña bomba para inflar el brazalete. La presión arterial se comprueba con un dispositivo llamado estetoscopio. Una lectura de la presión arterial mide la presión de las arterias cuando late el corazón, valor máximo, llamado presión sistólica, y entre latidos, valor mínimo, llamado presión diastólica. Algunos de los factores de riesgo más comunes son. Edad, la hipertensión arterial es más común en personas mayores de 65 años. Historial familiar. Obesidad. Inactividad física. Tabaquismo y estrés. Algunas de las complicaciones que puede provocar la presión arterial alta son. Daño a las arterias. La hipertensión arterial aumenta progresivamente la presión de la sangre que fluye por las arterias. Daño al cerebro. La hipertensión arterial no controlada puede provocar un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral. Se han desarrollado nuevos tratamientos para la hipertensión arterial, incluyendo medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso simpático. El tratamiento de la hipertensión arterial tiene como objetivo principal alargar la vida del paciente libre de complicaciones. El tratamiento de la hipertensión no consiste únicamente en tomar medicación, sino que el cambio del estilo de vida es tan importante, o más, que el mero hecho de tomar fármacos. En este sentido se recomienda. Abandonar el hábito de fumar de manera taxativa. Reducir el exceso de ingesta de sal en la dieta a unos 5 gramos, día. Restringir el consumo de alcohol a 20 gramos, día, la mitad en la mujer. Equivale a una copa de vino o una cerveza en la comida. Reducir el sobrepeso, si existe. Realizar ejercicio físico moderado de forma habitual. En el cuerpo humano, circulan normalmente alrededor de 4,5 a 5 litros de sangre. La hipertensión se desarrolla cuando el volumen de líquido en el cuerpo excede este rango, causando un aumento en la presión en los conductos sanguíneos que transportan la sangre. La hipertensión tiene un impacto significativo en la salud, afectando principalmente al corazón y los riñones. De estos órganos, los riñones son los que más sufren, y a menudo, las personas con hipertensión terminan necesitando diálisis para eliminar las toxinas que se acumulan en la sangre, debido a la presión arterial elevada. La hipertensión es a menudo llamada del asesino silencioso, debido a su naturaleza asintomática hasta que provoca complicaciones graves, como un ataque al corazón. La alta presión daña el corazón al ponerlo bajo una tensión excesiva debido al volumen adicional de sangre. Esto es similar a una manguera que se llena en exceso y se hincha hasta que revienta, lo que puede ser fatal. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir la presión arterial alta y evitar la retención de líquidos? Existen estrategias respaldadas por evidencia científica que pueden ayudar. 1. Hidratación adecuada. Asegurarse de beber suficiente agua es crucial, ya que la deshidratación puede llevar a la retención de líquidos. Las células liberan una hormona llamada vasopresina cuando detectan una falta de agua, lo que puede aumentar la presión arterial. La vasopresina es una hormona antidiurética que se produce en el hipotálamo, y se libera por la neurohipófisis. Esta hormona regula la reabsorción de moléculas de agua, y por lo tanto, favorece la retención de líquidos. La vasopresina es fundamental para la respuesta al estrés, la regulación de la presión arterial y la homeostasis del agua en el cuerpo. 2. Cambios en la dieta. Evitar alimentos que aumentan la presión arterial, como harinas refinadas, papas, arroz, dulces y refrescos. En su lugar, optar por alimentos que no estimulan la liberación de insulina, como pescado, queso, verduras, leche de almendras o coco, nueces, huevos, pavo y almendras. 3. Reducción de carne roja. Limitar el consumo de carne roja, ya que contiene purinas que pueden aumentar la presión arterial. 4. Suplementación con magnesio y potasio. Tomar suplementos de magnesio y potasio, en cantidades que el cuerpo pueda tolerar, ayuda a relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. 5. Consumo de jugos verdes o jugo de vegetales. Estos jugos son ricos en minerales como el magnesio y el potasio, que ayudan a contribuir a disminuir la presión arterial. 6. Respiración profunda. Practicar la respiración profunda, inhalando por la nariz, manteniendo la respiración durante 4 segundos y exhalando lentamente por la boca, ayuda a reducir el estrés, y por ende, ayuda a bajar la presión arterial. 7. Conexión a tierra. Caminar descalzo sobre el césped, arena o suelo durante unos 15 a 20 minutos, puede ayudar a liberar la acumulación de corriente eléctrica en el cuerpo, lo que ayuda a la reducción de la presión arterial. 8. Control de peso. Si tienes sobrepeso, perder peso puede reducir la presión arterial, especialmente si tienes grasa abdominal, lo que puede indicar un hígado graso. 9. Gestión del estrés. Evitar a personas tóxicas y situaciones estresantes es esencial, ya que el estrés eleva la presión arterial. Siguiendo estas recomendaciones, es posible reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. En resumen, la hipertensión arterial es una enfermedad grave que puede tener consecuencias negativas para la salud. Sin embargo, estas complicaciones pueden prevenirse o retrasarse mediante cambios en el estilo de vida y tratamiento médico adecuado. La concienciación es una herramienta fundamental en la prevención y control de la hipertensión arterial. Y es importante que las personas estén informadas sobre los riesgos y medidas preventivas. Espero que esta información te haya sido útil y te inspire a tomar medidas para cuidar tu salud. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, y suscribirte para más contenido relacionado con el bienestar y el estilo de vida saludable. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta pronto.